Olé, 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 mi nacional, olé, olé, mi nacional, olé, olé, mi nacional Olé, 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 mi nacional, olé, olé, mi nacional Olé, olé, mi nacional Peque, peque, que viva mi verde del alma y otra Soy verdolaja de los meracos y llevo al verde mi corazón Me importa un culo la equidad, mi nacional es el campeón En la tribuna yo aplazo el culo a bolear bandera y hacerle barra Al verde verde de la montaña que tiene huevas y tiene garra Cuando Nacional salí a la cancha yo gris me salto todo el partido Porque a mi verde nunca lo asusta, ningún equipito lo han parido Soy verdolaja de berraquera y llevo al verde en mi corazón Cuando mi Nacho salí a la cancha somos los putas con el balón Soy verdolaja de berraquera y llevo al verde en mi corazón Cuando mi Nacho salí a la cancha somos los putas con el balón Que viva mi Nacional, 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 campeón Nacional Y este es Don Ebrio, el hijo genial de John Jairo Félez Mi Nacional tiene ese guerreros que a ningún equipo se les quita Porque tenemos once varones y no un equipo de mariquitas Cuando mi verde toca el balón a todos el culo le hace temblar Porque juegan con el corazón y las huevas de Andrés Escobar Viva mi verde, mi Nacional, que hoy un nuevo triunfo disfruta Porque la estrella de este fin de año no nos la quitan ni por el putas Soy verdolaja de berraquera y llevo al verde en mi corazón Cuando mi Nacho salí a la cancha somos los putas con el balón Soy verdolaja de berraquera y llevo al verde en mi corazón Cuando mi Nacho salí a la cancha somos los putas con el balón Que viva Nacional, campeón, ayúdame, que me... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!